Ajá, esto es Lil Junior, Calle Récord, Región Norte Griega, Calle Récord Esto es una breve historia de lo que es Paramonga Desde Chivo lo jugaba en la loza con el balón Y dedicaba mi tiempo a escribir prosas en el salón Quizás era de los patas que paraba metido en su casa Y en la noche mi rumbo era rapear en la plaza Conocí amistades que en la buena se estaban conmigo Y en las malas familiares y pocos amigos La vida fue justa, quizás a ti no te gusta Pero un error pudo ser mi gran castigo Agradezco a mi familia que me supo aconsejar Aquellos problemas que me pudieron a mi tumbar Y aceptaba críticas para bien o para mi mal Y te podría contar mi vida en una instrumental Si no conoces el inicio, la boca calla Que lo comenzamos en la plaza haciendo las batallas Entre insultos y bromas, discusión y carcajadas Es mi culto este aroma y tu confusión acomplejada Así comienza la historia en un corto receso Donde los grupos pasamos críticas y los tropiezos Sotaré una sonrisa cuando esté a tu costado Y lo supe entender porque mi familia estuvo a mi lado Oh 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 ay tu sé que todo irá bien Oh 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 ay tu sé que todo irá bien Oh 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 ay tu sé que todo irá bien Yeah y todo irá bien Oh 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 ay tu sé que todo irá bien Mis mejores amigos, eso es la legión La music zone para el monga, rap y evolución De rapper legacy, así son los sensis que llegan Y te dan la mano y la confianza te la entregan Sigo en este rumbo de la vida Y es la felicidad de todos estar en la movida Si las críticas vienen, que solo se pudran El verdadero pata es el que te brindó la ayuda Desde tiempo escuchaba el hip hop en cada track Ahora soy Lil Junior y antes me decían Junirap Toda la gente unida, del norte chico Soy el chico con Tabasnay y el short de cachaco Todo irá muy bien y esa es la puta realidad El que demuestra el talento y la gran humildad Soy uno de los muchos raperos de este distrito Todos hacemos buena música, no hay nadie favorito ya Oh 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 los amigos, a toda la movida de Paramunga y a los otros distritos, y al grupo de mediocre que nos quiere hacer quedar mal, yo solo demostré más, yo solo demostré ser más. ¡Oh, oh, oh!